En Año Nuevo estamos viviendo La noche buena y la Navidad Y los muchachos están comentando Que de tristeza está bueno ya Felicidades yo te deseo En Año Nuevo y en Navidad Felicidades yo te deseo En Año Nuevo y en Navidad Y mi arbolito ya está prendido Con sus bolitas y cien cosas más Con estrellitas de Navidad Para que alumbre un mundo de más Felicidades yo te deseo En Año Nuevo y en Navidad Y vamos a gozar y vamos a bailar En noche buena y en Navidad Felicidades yo te deseo En Año Nuevo y en Navidad Y los muchachos están comentando Que de tristeza está bueno ya Año Nuevo y en Navidad Año Nuevo y en Navidad Año Nuevo, año Nuevo y en Navidad ¡Gracias!